Cuando el conductor da marcha atrás, la cámara de marcha atrás ofrece una vista del área situada detrás del vehículo en la pantalla multifunción. Los segmentos de colores de la ilustración fija proporcionan las distancias que separan el paragolpes trasero de un obstáculo. Verde para un obstáculo, en torno a 150 centímetros de distancia. Amarillo para un obstáculo, en torno a 70 centímetros de distancia. Y rojo para un obstáculo, en torno a 30 centímetros de distancia. También hay una plantilla móvil de color azul que cambia en función del ángulo del volante, que indica la trayectoria prevista del vehículo durante la maniobra. La cámara de marcha atrás también permite al conductor identificar objetos en movimiento detrás del vehículo. El sistema se activa desde la pantalla multifunción. Y se pueden ajustar los parámetros de la imagen. El sistema se activa desde la pantalla musical octubre del vuelo. El sistema se activa desde la pantallaUp. El sistema se activa desde la pantalla. Y se alczy, el sistema se activa desde la pantalla bastante alta. Y se alczy 3000iseur se activa desde la pantalla de la��zca. Y se al a losкольку, en la products crossa da tu arrayasca.